hola mi gente buenos días levántense vamos a hacer un desayuno fácil y delicioso vamos a tirar las papas peladas en el procesador y vamos a usar mi sazón hecho por mí con amor y vamos a hacer en esta mañana lo que son unos hash browns le muestro es más que suficiente y lo vamos a llevar a un aire con un poquito de cebolla queremos darle ese toque y ese aroma que le agrega la cebolla a nuestro desayuno que no debe faltar y no vamos a echarle mucha porque simplemente queremos obtener esa aroma y ese sabor para que se le agreguen las papas que vamos a sofreír y vamos a agregar las papas ahí mismo ok mi gente pues mira ya está tomando un colorcito ya eso es más que suficiente para que se le agregue todo el aroma y todo ese sabor que nos brinda la cebolla entonces vamos a agregar vamos a agregar lo que es nuestras papas ya procesadas ahí ok pues ya agregada las papas las asomigamos bien vamos a asomigarlas bien y lo que vamos a hacer en este momento es que las vamos a tapar bueno mi gente quiero aprovechar y decirles que si tienen una plancha y se le hace más fácil hacerla yo puse todo en este sartén pero lo pueden hacer como cakes pueden hacerla la voltean de individualmente y creo que así es más fácil pero en este momento se me dio así pues lo vamos a acomodar lo vamos a acomodar otra vez y tapamos seguimos haciendo así como si fuera preparando un como con que estamos ok y listo mi gente esto está rapidísimo es súper delicioso y en este caso lo acompañé con un poach en tu caso lo puedes hacer con un huevo hervido blando pues hazla atrévete a hacerla y la vas a amar y la vas a amar